¡Qué pasa, parcero! Bienvenidos a esta nueva guía, donde vamos a hablar de las páginas ocultas de Sol Tunkal. Así es, es lo que aparece en las bibliotecas con lo que puedes invocar a Hydra y a Golem. No te lo pierdas, parcero, y si te gusta, dale un me gusta, suscribir y ¡vamos allá! Parcero, yo sé que se han preguntado eso de cámaras ocultas de Sol Tunkal, que es cómo se invoca a Hydra y cómo se invoca al Golem. Bueno, básicamente, cuando estás en la dificultad de Infierno 1 y vas a la biblioteca de Sol Tunkal, se activa una misión que está todo el tiempo que se llama Cámaras Ocultas de Sol Tunkal y te pide buscar 5 páginas perdidas en la biblioteca. Pues básicamente tienes que caminarte un poco la biblioteca y yo he determinado ayer, haciéndole ahí como un pequeño seguimiento, que las páginas salen más o menos cada 5 o 6 minutos. Estas páginas se encuentran botadas en el suelo, así es, en el suelo y tienen un color doradito, por lo tanto, las vas a poder distinguir muy fácil. La verdad, yo aquí en el video en el que estás viendo, elegí quedarme en esta zona teniendo en cuenta que, pues como te digo, estuve estudiando y mirando que estas páginas tienen una reapareción entre 5 y 6 minutos. Recuerda que para completar un tomo necesitas 5 páginas, es decir, que te gastarías alrededor de 25 a 30 minutos si otro jugador no te lo roba, porque es que si otro jugador lo encuentra primero que tú, lo pierdes. Como podrás ver, ahí están las páginas perdidas que las encontré en este sector y te muestro también el mapa donde estuve recorriendo durante estos 20 y tanto de minutos. Teniendo en cuenta y con cuidado de que otro jugador no me las fuera a quitar, porque era un poco nervioso de que me las fueran a quitar, básicamente porque me da vainita. Entras a la interfaz de cámaras ocultas de KAL o de Sertun KAL, que pues te salen las misiones y solo tienes que darle a la lupita, no lo busques en el inventario WID del pasado, por favor, por favor. A la lupita, a la lupita, te das clic ahí y ahí dice usar. Te abrirá un libro con un portal y vas a entrar allá. En este libro podrás entrar en solitario o en grupo, pero en este caso lo hice en solitario porque es el ejemplo para que tú lo veas como es. En este caso me salieron una serie de bichos para intentar abrir ese cofre. Por ese cofre, pues nos va a dar loot, nos va a dar oro y nos va a dar cositas. Ahora, un dato interesante que quiero que tengas en cuenta. Si quieres tener más probabilidades de invocar a Hydra o a Golem para poder sacar los legados de Oradrin, tienes que ir al lugar donde ellos salen o donde se invocan. Que bueno, eso ya lo explicamos en un video anterior y ya lo sabes que son en la parte izquierda y derecha del mapa arriba. Son unos círculos o una especie de formitas de círculos arriba y sería bueno que invocaras ahí el portal porque te dar más probabilidad de invocar estos bichos ancestrales. Ya, si quieres loot o quieres otras cosas, invócalo donde sea, que no hay ningún problema porque te pueden salir diferentes cositas que al final es una recompensa. Y si te gusta, parcero, este video dale me gusta, suscribir y espero que sea de utilidad. Te me cuidas, nos vemos en un próximo video y en el stream, parceros. De verdad que un saludito.